Una vez Cuando perdido estaba pensé Y al quitarme la vida tal vez No aliviaba el dolor Todo mi ser Confundido en pecado se halló Hasta que llegó Cristo a mi ser Y mi vida cambió Puso en mí El deseo de vivir De gozarte a reír Puso nueva canción Todo en mí De repente cambió Porque Cristo llegó En la cruz mi aflicción Música Que en la cruz del Calvario Se dio Con librarme del mar Medio paz Medio gozo Amor y salud Esperanza Y ahora puedo cantar Puso en la cruz Deseo de vivir Deseo de vivir De gozarte a reír Puso nueva canción Puso nueva canción Todo en mí Deseo de vivir Deseo de vivir Deseo de vivir